Hola, hola mis amores, te digo que bienvenido a mi canal a un nuevo video. Yo soy Patti Zavala, para aquello que no me conoce hizo nuevo en este canal. En el video de hoy empiezo este intro o esta introducción de este video de hoy de una manera totalmente diferente. Aquí le estoy mostrando mi outfit de hoy mis amores porque nos vamos para una villa que hay de todo un poco y yo le voy a estar grabando el house tool de esa villa mis amores que espero que le guste este nuevo videito del día de hoy. Que no dejen de suscribirse a mi canal, que le den a la campanita de notificaciones y también síganme en todas mis redes sociales que se las estaré dejando ahí debajo en la cajita de información. Pues sí mis amores, este es mi outfit totalmente, lo que llevo puesto para esa villa mis amores. Hay piscina, hay billar, hay cancha, hay de todo un poco y les voy a estar mostrando todo lo que voy a estar haciendo por allá. Bueno, vamos a mostrarle más o menos las cosas que vamos a estar haciendo por allá mis amores y le voy a hacer un house tool para que ustedes vean qué hermosa esa villa aquí en Santo Domingo. Y sin nada que agregar y decir y sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar. Y esta es la chancretica mis amores que voy a estar llevando. Muy cómoda, muy cómoda, me gusta y además me combina con este short corto. Miren qué bonita mis amores, ahí está. Bello, precioso, hermoso. Así que de esta manera empezamos este videíto de hoy. Así que vamos a rodar mis amores. Mi amor, es que la sacara de ahí y la pusiera en otra cosa, con papel de aluminio y la meten en una funda. Si no la se va a rodar. La muda, la muda, la muda. No le acepta. Y ya no se... Mis amores, esta es la entrada de la villa. Yo vi una fuente muy hermosa que se va a estar mostrando más adelante. Así se ve el parqueo donde se parquearon los vehículos, mis amores. Ahí hay una mata de juego. Estaban tumbando huevo que estaba riquísima. No lo grabé para que ella lo viera, se me olvidó. Aquí ven más o menos a la entrada cómo se ve esa terraza, la cocina, el área del comedor. Por ese lado está también el billar que se lo voy a estar mostrando también, mis amores. Esta villa tiene 13 habitaciones. Algunas de ella con su baño dentro y otras individual. Y eso que ven allá, mis amores, es el área de baile. Tú puedes bailar, tómate tu traguito, disfrutar. En todos lados son baños. Hay también habitación en la parte de abajo como en la parte de arriba. Ahí está. Más bien la cancha, como pueden ver. Creo que más adelante voy a estar por ahí, se lo voy a estar mostrando. Pero por lo menos véanlo ahí. Hay una cancha de jugar pelota, baloncesto. Y aquí también está un área donde está esto de hacer parrillada. Ahí pueden ver. Esos son baños que están aquí al lado. Ahí también podemos ver desde acá un área de juego de niños. Los chelos también. Otra terracita en la parte de allá con su sombrilla. Miren qué bien, mis amores. Chelos nuevamente. Así se ve el área de la piscina de los niños. Que le voy a estar mostrando más adelante un jacuzzi. En la misma área de la piscina. Y ahí está. Miren cómo se ve el área de donde se hace la parrillada. Y aquí está. Esto que es para saltar los niños. Que no recuerdo el nombre. Un sub y baja también. Esa otra área de otra cocina. Vamos para allá. Y les voy a estar mostrando. En ese momento estuve poniendo la cámara hacia abajo. Porque no quería grabar a personas que no querían que lo grabaran. Ahí están viendo el área verde. Pues sí, vean eso. El área verde, mis amores. Porque tuve la cámara para abajo. Y no estuve grabando. Pero ahora sí voy a estar mostrando. Otra área de la villa. Que es otra cocina. Que tiene su comedor. Tiene dos comedores. Está cocina. Dos gabinetes. Unos tregaderos. Aquí era donde las chicas estaban con el cerdo. Preparándolo. Para ponerle su bandeja. Este es el área de la cocina. Miren qué bonita. Este comedocito. Como ya les decía. Tregadero. Otra área con gabinete. Otro comedor. Un tipo de mesa así como para poner los platos. Y así. Calderos. Y aquí de frente el área de juegos de mí. Ahí pueden ver el área verde. Por aquí nos vamos. Y llegamos al área de la... Donde está el millar. Como pueden ver. Hay un mueble negro. Muy acogedor. Ahí pueden ver. También hay dominos, mis amores. Ahí está el letrero de Villa. Paraíso García. Aquí está. El área de la cocina. Miren qué hermoso. Cabinete. Estufa. Nevera. Qué chulada. Un área como si fuera una isla de desayunador. Donde estaba el muro que íbamos a estar compartiendo. Esta madre. Ahí se ve. Todo. Aquí es mi punto que estuve llevando para... Con mi cosita. Mis ropas íntimas. Mis cosas íntimas. Mis amores. Para utilizarlo ahí en la villa. Todo lo grabé que me cuenta me di. Pero ahí está. Será mi punto morado que había llevado. Y aquí íbamos subiendo los escalones. Miren qué hermoso piso. Mis amores. Hacia la habitación. Aquí una vista panorámica. De cómo se ve toda la parte de abajo del área de la piscina. Los J-Low. La piscina de los niños. Todo. Todo. Aquí entramos ya a la habitación. Le voy a estar mostrando cómo se ve el baño. Se ve la cortina. Con un dibujo de una tortuga. Un papel de baño. Ahí no tenía nada. Mis amores. Que llevaba otro rollo. Así se ve la pared de la bañera. El inodoro. Tiene también su zafaconcito. Y también tiene su lavamanos. También nos pusieron mis amores. Dos jaboncitos que les voy a estar mostrando. Así se ve la bañera. Miren qué bonito. Se ve por lo menos. Y su ventana. Y su ducha. Así se ve. Lo único que no tenía la ducha de arriba para echar agua. Este es el área de la habitación. Mis amores. Aquí hay un espejo. Aquí ando yo. Que lo que. Díganme a ver. Mi outfit nuevamente. Por aquí estamos. Miren ese espejo. Totalmente hermoso. Una TV. Que por cierto no funcionaba con el internet. Porque tenía poca señal ahí arriba. Un aire acondicionado. Eso está muy importante. Así se ve la cortina. Tiene un ventilador también. Como pueden ver mis amores. Estas son dos camas. Y van a dormir varias personas. Ahí. Así se ve. También su cortina. Así se ve desde aquí. La habitación. Y aquí una panorámica de cómo se ve la habitación. Es amplia. Ahí están los bultos. Una mesita tipo mueble. Y por aquí mis amores. La puerta. Por donde vamos a salir. Claro que sí. Y así se ve la habitación. Su almohadita. La cama bien arregladita. Todo bien. Y tenemos por aquí mis amores. Esta pulserita. Que es la que nos ponen para entrar a la villa. Mis amores. Esto lo tuvimos compartiendo entre varias personas. Más o menos casi 20 personas. Esta villa. O sea cada persona puso 3 mil pesos. Para poder accesar mis amores. Junto con la comida. Con la estadía. De un día para otro. Todo muy bien. Es aquí en Santo Domingo. Por el área de guerra. Así que les voy a estar dejándole en la cajita de información. Del lugar. Su página de Instagram. Y aquí mis amores. Nuevamente en el espejo. Viendo mi outfit. No sé. Me gustó cómo me quedó este outfit. Y así se ve lindo y hermoso. Y mis amores. Esto es lo que les decía. Aquí nos dieron también dos jaboncitos. Mis amores. Incluido en el baño. Con su rollo de papel. Así como ustedes pudieron ver. Y miren que bien. Así que nos regalaron esos dos jaboncitos. Ya aquí estaban en el miniteo. La gente ya iba a empezar a disfrutar de la piscina. Su traguito. La comedera. Desde aquí arriba. Ustedes pueden ver las otras habitaciones. Que son varias. Otras tenían su baño. Otras eran individual. Sin baño. Y así se ve el pasillo. Donde estuvimos subiendo hacia la habitación. Y ahí se ve la gente ya disfrutando. Bueno. Más bien los niños disfrutando del área de la piscina. Y miren cómo se ve todo. Todo. Ahí en esta parte de ahí. Se ve el jacuzzi. Que se lo voy a estar mostrando más adelante. Miren qué bien se ve todo esta área. Aquí voy a estar bajando hacia abajo. Como pueden ver. Esa estalona me encanta. Está muy bonito ese diseño que tiene. Miren qué hermoso se ve. Y ya aquí bajando. Nos encontramos con la cancha. Se lo dije. Se lo iba a mostrar. Miren cómo se ve todo el área de la cancha. Está muy bonito su diseño. Ya aquí estábamos empezando a comer. Aficar. Ya había hambre. Celdo. Yujita. Cebollita. Ensaladita. Y aquí se ve esta área. Que es como una terraza cerca de la piscina. Y estaba la decoración del Happy Birthday. Mis amores. Los regalitos. Los picochitos. La lámpara que está preciosa. Me gustó esta área. Y también una TV. Hay aquí mis amores. Aunque no se ve así. Porque se ve totalmente plana. Y esta es la área. Aquí debajo. Donde se ve la piscina. Aquí estuvimos escuchando una musiquita. Disfrutando mis amores. Como somos los dominicanos. La chelcha. La bebedera. La cantadera. Todo un poco. La canción es mi suerte. Me tocaba venderse. No te estoy. Dice que yo voy a quererte. No puedo olvidarte. Mira la voz de suerte. Dice que yo voy a quererte. No puedo olvidarte. Mira la voz de suerte. Dice que no me cargas todo. Voy a ver contigo. Ya soy yo. Que reconozco. Mi hijita. Los cagos. ¿Eres que estás pasando? Hay que tener la razón. Como pedirte. Y si mis amores. Eso es un avión. Porque por ahí estaba cerca. El aeropuerto internacional. De las Américas. De aquí. De República Dominicana. De Santo Domingo. El aeropuerto más grande. Están pasando aviones. Y estuve grabando. Y aquí seguimos. En la cantadera. Disfrutando el momento. Y si. Claro que si. Disfrutando mis amores. Es de noche. Es de día. Amándote. Haciendo del amor. Amándote. Haciendo del amor. La cua, 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 cua. Pero yo quiero bailar. La piel. La que quiera bailar. La piel. Yo quiero una gordita. Una gordita. Y aquí. Seguimos disfrutando. Con mi cervecita. En la mano. De Kuz. Light. Así. Sí. Mi amores. Tomando mi cervecita. Bien fría. Con un ambiente. Bien. Agradable. Pasado. Me perspectives. ¡Muy bien! Agradable. P習 weights. No puedo mirar. No puedo mirar. Me calçadia. I Haciendo la jasica. Es la mujer. Agradable. Porque ella. Es la mujer. Un mes. ¿Allí? Agradable. y este es el área del parqueo que le mostré al principio del video mostré en el room tour de la villa, ahí se ve esa fuente de agua que se ve bastante bonita como para tirarse una fotito, claro que sí, y aquí le muestro el jacuzzi mis amores eso estaba pendiente de mostrárselo mis amores, aquí se ve todo el área de la villa y ahí está el jacuzzi miren que bien se ve relajante todo este ambiente aquí en esta villa los niños podían disfrutar de los juegos con la pelota en el área de la piscina todo mis amores, esta es la decoración en el área de la terraza de la compañera su happy birthday, como les dije anteriormente estos bizcochitos que los niños disfrutaron bastante y los regalos estoy perdida y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mis amores, ¿cómo ya pudieron ver? ¿Cayó la noche? Sí, claro que sí, cayó la noche, mis amores. Y miren cómo se ve ese jacuzzi de colores distinto, hermoso, con su espuma. Aquí le muestro el área de juego mucho más mejor. De cerca, ahí están los columpios, el saltador, el sub y baja. Así se ve esto. Y voy a aprovechar para mostrarles esta terraza también de esta parte, de esta área de la villa, mis amores. Claro que sí. Y así se ve. Miren qué bonito el techo, la lámpara. Vamos a mostrárselo más de cerca. Aquí está decoraciones de estas maticas que también, como pueden ver, miren qué chulada la mesita, los muebles de esta terracita. Mis amores, es de madera. Esta área, el piso, se ve muy bonito. Dos abanicos, ventiladores. Y así se ve. Miren qué bonito se ve esta área. Así. Y por aquí está esa área de la llave, para quitarse el agua de la piscina. Que ve todo muy bonito, de noche, así cálido. La piscina con su color, un buen ambiente. Y aquí está la niña disfrutando de su columpio. Los niños la pasaron bastante bien. Claro que sí. Claro que sí, mis amores. Muy bien. La gris, ya me da la espuma. Sí. Es obvi. Es obvi. Es obvi. ¡Gracias! A la noche, claro que sí, terminó la noche Y mis amores, hoy es otro día, claro que sí, me acordé temprano, sí mis amores Tuve nada más un poquito ahí en el área de la piscina anoche Este es el desayuno con dos panes con huevo y salchicha Eso voy a estar desayunando con un juguito, mis amores, de pera Claro que sí, juguito de pera y este es mi desayuno Y mis amores, después de desayunarnos, bajamos al área de la piscina Estaban en la terraza y otra vez pasaba un avión por ahí, mis amores Como les dije, por ahí está cerca el aeropuerto Déjenme decirle algo, mis amores, que una villa no es igual que un resort Una villa, tú la alquila por grupo porque es bastante carita, mis amores Y aparte, mis amores, ustedes tienen que llevar todo lo que van a estar consumiendo en la villa Mientras que un rizón, mis amores, ahí va todo incluido Y no tiene que estar llevando nada Mientras que en la villa sí, mis amores Porque en la villa solamente está el local o el lugar, la piscina Todas las habitaciones para tú ocuparla Pero de comida, de bebida, nada de nada, mis amores Así que cuando vayan a una villa, tienen que llevar todo su refrigerio Toda su comida o bufé, si quieren llevar un bufé Porque en la villa no hay absolutamente nada Y aquí seguimos disfrutando del buen ambiente Del área de la villa, mis amores Hoy ya es el otro día Donde vamos a terminar de pasarla bien Porque ya no vamos más tarde, mis amores Mis amores Mis amores, cortaba la música porque me podían dar copyright Claro que sí, y por eso la quitaba consecutivamente Y mis amores, con esto me despido Con esta vista del área de la piscina Espero que les haya gustado todo No olviden de suscribirse y darle like, comentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!